Soy Tito Kensito, vengo de Alicante, soy productor y artista, he trabajado produciendo música para gente, aparte de mis proyectos personales, desde hace ya bastantes años. También soy tatuador actualmente, siempre he estado en el rollo de la ilustración, el dibujo más flipado desde niño. Me dedicaba a dibujar en clase, todo el santo día dibujando en clase no hace otra cosa. Y he sabido sacar el partido laboral en ese sentido también. Así que, a gusto. A ver, el significado del nombre, lo que viene siendo Tito Kensito como tal, es largo de explicar porque ha sido con los años. Yo a mí, por ejemplo, cuando era, que sé, un crío que tendría 15 años, a mí me llamaban Kenzo. Entonces, todo surge de que te empiezan a desvariar el nombre por completo. Te empiezan a llamar Kensito, como diminutivo, o te empiezan a llamar Tito. A mí me empezaron a llamar Tito, pues porque Tito era una forma cariñosa, un apelativo cariñoso de referirse a mí, ¿no? El Tito. Oye, Tito. Pero realmente, no es que yo me llame Ernesto. Yo no soy Ernesto. Pero simplemente acabo variando como un... fue una variación de llamarme Kenzo. Tito Kensito. Sonaba vacilón. Realmente, he empezado haciendo muchas cosas. Yo, a los 18 años, por ejemplo, estaba metido en bandas de metalcore, tocando diferentes instrumentos según qué proyecto fuera. He tenido muchas bandas. Hasta que con los años ya me metí en la producción. Y de ahí de lleno. Empecé con la música electrónica, ravera, a full, a toda hostia. Y de ahí me fui bajando un poquito. Me metí un poco en el rollo del trap. Estuvo muy entretenido. Me pasé muchos años produciendo ese palo. Me metí también en el reggaetón. Porque lo que es el maleanteo antiguo, con mucha percusión, siempre me ha flipado. Entonces, un poquito de todo. A ver, a mí siempre me ha flipado la música. Siempre me ha llamado la atención. Yo, con 13 años, me interesé mucho por aprender a tocar la guitarra eléctrica. Estuve dando de muy duro muchos años a la guitarra eléctrica. Siempre estaba en clase inquieto o estaba en cualquier lado percusionándolo todo lo que podía, dando golpes. Y siempre me ha molado hasta que decidí centrarme realmente y decir, coño. Bueno, pues igual lo puedo llevar a otro lado, ¿no? Igual podría meterme yo a hacer esto. Y en verdad me salió de forma muy natural. LGTBI soy yo, no mi música. O sea, te quiero decir, ¿cómo coño va a ser mi música lesbiana? No, la música no es lesbiana. Ni es gay, ni es... No. Entonces, yo creo que el rollo es que tú puedes ser LGTBI, pero tu música no. Tú haces música. Tú puedes ser transexual y hacer, yo qué sé, hacer sardana, pero no haces sardana transexual, ¿me entiendes? Entonces, a ver, es un poco el rollo de que considero que si lo que define tu música es que tú seas gay o lesbiana, pues realmente, o sea, hace el maricón, no hagas música. O sea, ¿qué quiero decir? Que hacer el maricón está de puta madre. A mí me encanta hacer el maricón, de hecho. Pero vamos a aprender a separar las cosas porque no creo que tenga ningún sentido. Como que se han ido perdiendo esos valores, ¿no? Por decirlo así. No, lo que creo realmente de esto es que si quieres utilizarlo como un escaparate o método de marketing te puede funcionar. Pero realmente ahí estamos entrando en tratar el LGBT como algo de consumo desde el marco capitalista y no como algo que tú vivas como parte de ti en tu día a día. Hay artistas interesantes dentro de lo que es el colectivo LGBT. Todos haciendo géneros muy distintos. Por ejemplo, está las bajas pasiones que mezclan tanto un poco el rock como el tecno, por así decirlo. Música un poco más pachanguera, más para bailar. Está de puta madre también. Por otro lado tenemos a... me gusta mucho... Hugo. Hugo M-V-Y-A. Es súper complicado de pronunciar. Pero el chaval, por ejemplo, sí que hace también música urbana. Ahora sacará trabajos nuevos, la verdad. No sé qué tendrá bajo manga, pero también me gusta lo que hace. Por otro lado también está Erwarmi, que es un muchacho andaluz, que es más pop lo que hace. Ha hecho mucho del rollo dansal también. Es interesante, mola mucho lo que hace. También podríamos meter a Vanity Bersetti, que siempre lo ha mostrado de forma bastante explícita, sobre todo en vídeos. Y eso mola porque hay que darle visibilidad al rollo y que no haya ningún tipo de tapujos. También tenemos a Niña Marmota, en Mujeres, dentro del colectivo. Que de igual modo no se corta un pelo también. Y es dentro de lo que clasificaríamos como música urbana igualmente. Que necesita que se vaya el mainstream un poco a tomar por culo. Y con esto me refiero a que, por favor, de verdad. Si os gusta la música, de verdad os gusta la música y os gusta escuchar cosas nuevas, no queméis tanto lo que os ponen en la cara porque hay mucho más. Hay mucho más y os lo estáis perdiendo. Quiero decir, hace años, ¿quién te escuchaba? Te escuchaba quien te metiera a ti en la radio. Ahora tenemos el algoritmo de YouTube también, que es buenísimo para descubrir cosas nuevas. O yo qué sé, es que todo te va a derivar a escuchar cosas nuevas. Pero realmente no te cuesta nada, ¿sabes? Investigar un poco, descubrir cosas nuevas. Porque todo acaba quemándose en el momento en el que ya te lo ponen delante, ¿no? Como, eh, que mira, Spotify te va a recomendar al artista que te va a estar rayando la cabeza con el puto anuncio. Te toto, 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 continuamente. Lo vas a quemar, lo vas a quemar. Y si te tienen que poner la música en la cara para que la consumas, pues no sé hasta qué punto te gusta la música realmente. Es sencillo. A ver, opino realmente que la evolución de los géneros ha sido algo totalmente generacional. Por ejemplo, el rollo. Yo me acuerdo mucho más jovencillo, tío. Yo llevaba un flequillazo de cojones. Era lo que se llamaba emo por aquel entonces. Por hacerte una idea. Y es muy diferente. Es muy diferente la variación que ha habido ahora con el cambio generacional. Porque en realidad, ahora siguen habiendo emos y siguen saliendo niños darks, ¿sabes? Oscurillos, tal, con su rollo. Pero realmente ha cambiado mogollón la historia, ¿no? No saben quiénes son alesana, no saben quién... No han escuchado Scrimo, no han escuchado post-hardcore. Vienen directamente de consumir, por ejemplo, el producto de Lil' Pip. Que es un poco... Para que veas la idea. No tiene absolutamente nada que ver con el emo. Pero ha habido un cambio ahí brutal. De que lo que no tenía nada que ver a un cambio de... Vamos, una vuelta completa. Que no... Entonces, bueno, sí, lo que yo considero realmente un cambio generacional ha hecho que evolucionen un poco así los géneros, ¿no? El emo trap, que lo llaman. Que realmente no creo que exista eso, pero... Pero ahí está, ¿no? Para quien lo quiera consumir, lo tiene. Y... No sé. Honestamente... Era parte natural de la evolución de todo esto. Pues mira, realmente... Considero que... No estamos haciendo nada nuevo. O sea, ni siquiera el trap cuando llegó a España era algo nuevo. El trap se ha ido haciendo desde principios de los 90, cuando hostia la peña casetes en Memphis, ¿sabes? Y realmente podemos seguir haciendo batiburrillos de cosas, ¿no? Coger géneros de hace 20 años y mezclarlos con algo para crear algo nuevo. Pero realmente dudo mucho que se pueda hacer algo nuevo ya. Todo está hecho ya. Pero bueno, la mezcla realmente de influenciarte de cosas que ya se han hecho puede hacerte que te lleve a hacer algo nuevo realmente. Por eso igual también es importante... Si te gusta la música y te centras en la música, saber un poco de dónde vienen las cosas y... Y coño, y escuchar música, ¿sabes? Es muy sencillo. Yo honestamente considero que... Por un lado, lo único nuevo que yo he aportado a todo esto es... Hablar sin tapujos de ciertas cosas y ser yo mismo. Y... Y no mostrar una careta, sino que me estás viendo a mí. No es un... No es un personaje. No, no, soy yo. Me estás viendo al completo y al desnudo. Esto es lo que hay. Por otro lado, a mí sí que es verdad que... Bueno, tengo proyectos distintos. Tengo historias en las que pues siempre experimento un poquito, siempre que puedo o que tenga algo de congruencia. Meter cosas de otros géneros que me molan dentro de lo que yo esté haciendo. Que no sea estrictamente... Meterte ahí a... Como los caballos, ¿no? Puedes abrirlo un poco más, ¿sabes? Puedes experimentar lo que quieras. Si realmente tienes mano en esto, vas a poder aportar algo nuevo en algún momento seguro. Sí. Sí, yo me acuerdo que yo gozaba mucho, tío, con el jabotel. Yo gozaba mucho con el jabotel. Pero mogollón. Era una forma distinta, ¿no? De un modo de chat. Lo que ahora... La piña tiene Inbu, que es más modelado 3D, los mundos inmensos. Pero el rollo así chiquitín... Que era una limitación, pero tenía muchísimo más encanto, yo creo. También el messenger, tío. De hecho, mucho de menos que me frían a zumbidos, ¿sabes? Que me jodan vivo a zumbidos. Los soniditos que te pasabas. También he estado muy, muy, muy activo a Metroflog. La peña tenía Fotolog, pero había una variante, que solo había peña latinoamericana. Y peña del rollo de aquella época, que era Metroflog. Y había un poco como que había gente que decía... No, porque esto es más para pijos, esto es más para no sé qué. Y era así, ¿sabes? Yo tenía Metroflog. Era bastante más chavacano, pero yo disfrutaba poniéndomelo todo de colores chillones. Que te quemaba las retinas, eso. Y era guay. Era muy guay. También echo de menos de otras generaciones, supongo que... El modo de consumir música, ¿no? Ahora todo es digital. Y yo me acuerdo que antes era una puta fantasía que llegara, ya que sé, en Navidad. Y si te parece, te regalaran un CD que te molaba un huevo y tener un CD en la mano, ¿sabes? Eso era la polla. Igual que recuerdo haber palpado también casetes de mi viejo. De muy, muy, muy chiquitín, pero tenía su rollo, tío. Tenía su encanto, no sé. Bueno, tío, anécdotas... Te puedo contar un par, ¿vale? Sobre todo lo que es el rollo de estar moviéndote de manera independiente con la música. Todos los que hemos estado ahí sabemos lo que es. Irte de tu ciudad a coger un puto alza y comerte 4 o 6 horas de autobús e ir a un sitio a dar un bolo. Y, o sea, empalmar porque la mañana siguiente te sale otro autobús. Igual yo me he tenido que ir de Madrid a Granada y de Granada esa misma mañana a salir cagando hostias a Barcelona a dar otro bolo. Y es un locurón. Y son movidas de que la gente te deja su casa, ¿sabes? Te intentan dar un poco de alojamiento y siempre vas dando tumbos de casa en casa. Que tiene su magia y tiene su cosa. Porque conoce un mogollón de peña y... Pero es un revientón y una pateada impresionante que eso la gente que es a moviéndote independiente lo sabe. ¿Qué más anécdotas te puedo contar? Por lo pronto decir que mucha de la gente que está ahora haciendo canciones de comer pusí me habéis comido la polla. Te quiero decir. Chicos, yo qué sé. Tampoco te voy a dar nombres porque a ver si me voy a buscar un follón que la gran mayoría los conoceríais. Y sabéis del rollo que estoy hablando. Lo que te quiero decir con esto es que... Yo qué sé. No sois tan cutres, tío. No sois tan cutres de seguir ahí sacando tías. Poniéndose el culo aquí. Cuando de verdad os gusta nuestra clase de culos, ¿sabes? Bueno, pues... Espero que os haya molado la entrevista. Que me hayáis conocido un poquito. Si os interesa lo que hago me podéis buscar por redes. Y muchísimas gracias, Juanito, por darme la oportunidad, tío. Mil gracias. Pues ya sabéis, pasaros por su canal. Esto es una nueva sección e intento hacerla lo más profesional que pueda. Ya que son artistas muy diferentes. Y quiero darles pues otro toque más enfocado solo a ellos. Y espero que os guste. Darle like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos.